Música Hola chicas como están, bienvenidas a mi canal en este video voy a mostrarles lo que va a ser mi canastita de maquillaje para esta semana de todas maneras les voy a dejar en la cajita de información el link al proyecto PAM, la actualización número 2 y también un video de productos terminados que voy a estar subiendo esta semana que más? vamos a empezar sin ningún orden específico ya saben que las canastitas de maquillaje es una gran forma de poder organizarnos y tener digamos nuestro maquillaje en rotación y no enfocarnos solamente en un producto sino en realidad en tratar de sacar todo y utilizarlo y no tenerlo todo ahí y nada chicas, para aquellas chicas que deseen ver que productos son los que he elegido para esta semana que es saber mi video Baby Lips de la marca Maybelline el tono en mención es el tono Pink Push y la verdad es un tono rosita muy muy bonito si bien no pigmenta un montón deja un tono rosadito que no sé si ahí van a poder percibirlo pero como verán es un tono super super sutil y de igual forma hidrata el labio estos de acá son muy económicos chicas como base de maquillaje voy a continuar utilizando la Matifix de la marca Unique y que la verdad se lo recomiendo porque es muy muy buena tiene SPF 12, perdónenme y está recomendada para cutis graso a mixto muy buena, excelente producto y he tenido la oportunidad de poder probarla ya un par de semanas y efectivamente sí hace que la piel no se vea tan grasosa y si aplicas un primer esto es, como diría Grace, es un hit como kit de cejas esta semana voy a estar utilizando dos productos voy a darle una oportunidad a este tono que vi a una de mis youtubers favoritas que en la actualidad como que no está subiendo muchos videos y que bueno es una Project Paner por eso es que me encanta verla y les dejo el link en la cajita de información de su canal para ver si la pueden seguir por ahí tiene videos muy buenos acerca de proyectos que ella ha terminado proyectos en los cuales ha terminado paletas y eso la verdad es una gran inspiración y creo que ella entre otras más porque es un grupo grande al menos en Estados Unidos de las chicas que hacen de este tipo de videos de tanto las canastitas de maquillaje como los Project Paner de que definitivamente inspiran a seguir esto se los dejo en la cajita de información igual y ella utilizaba esta 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 color tattoo que tiene 24 horas de duración de Maybelline que es la taupe a stop y que ya yo la tenía un poco seca pero lo que hice fue batirla para poder recuperar el producto miren y lo que pasa es que tiene un efecto así como gris así que como que no estoy del todo convencida y pero miren mi cabello es negro así que puede que sí que sí haga el match pero en caso de que como que no esté del todo convencida voy a utilizar este de acá que es el kit de cejas de Maybelline y que la verdad sí estoy muy contenta con él porque tiene varios colores yo de hecho utilizo los tres del kit para formar la ceja este tono de acá en la parte central este en el centro y este en la punta de la bueno la parte de la colita de la ceja y la verdad es muy muy bueno el precio si no les sabría decir pero aprovechen cuando esté en oferta y que más en cuanto a máscara de pestañas esta semana voy a estar utilizando esta de acá que es de la línea Extra Lasting de Avon y esta todavía está buena la fórmula está buena y el cepillito es así como de gomita si te la pones actúa de igual forma que una máscara waterproof así que como que esta semana voy a este darle una oportunidad todavía no he visto que tenga fecha de vencimiento esto así que genial voy a darle una oportunidad esta semana como contorneador esta semana voy a estar utilizando el tono 100 a 20 de Jordana que es este tono de acá que es un tono mate y que la verdad es que sí estoy convencida como para utilizarlo para poder hacer el tema del contorno vamos a hacer un pequeño swatch para que puedan ver como se pigmenta así es la pigmentación me gusta como correctores voy a seguir utilizando este trío de Oriflame y la verdad es que me encanta utilizar el tono naranja porque el tono naranja es el que ayuda mucho a neutralizar las ojeras amarronadas y en el caso de que quiero utilizar una prebase que no necesariamente sea blanca opto por utilizar esta de acá y el verde la verdad es que no lo utilizo mucho no lo he encontrado aún un uso porque por lo general está destinado para rojeces y la verdad en mi caso no no tengo pero si me desanimo por ese continuaré utilizando el de NYX que es la eyeshadow base en el tono white y este definitivamente es blanco blanco y solamente se utiliza en lo que es el párpado móvil ¿qué hace este producto? este producto lo que hace es que tus sombras definitivamente resalten mucho más ya que crea como una especie de lienzo blanco que hace que al momento que tú te pones tu sombra de un color más vibrante definitivamente resalte mucho mucho más también he sacado esta de acá que es la de acuarela y que no la dejo de lado aún porque de la línea acuarela de Natura en el tono beige claro y no la dejo de lado porque se me probé el PAM y quiero enfocarme en esta voy a estar digamos entre las dos utilizando estas dos bases como prebase de ojos continúo con la de Paula Dorff y ya estarán a ver hasta que diga chao porque definitivamente es mi favorita es muy muy buena chica se las recomiendo y bueno se las recomiendo en realidad a las chicas que sean de piel latina que sean morenas porque a las chicas que son de piel blanca no creo que les ayude mucho esta prebase porque es naranja ¿qué más? como delineador de ojos voy a seguir utilizando el I Love Punk de Essence y el de Essica en el tono negro intenso entre estos dos voy a estar utilizando voy a hacerme el tema de la de la línea de arriba y este para la línea de agua en el tono I Love Punk es el tono ultra black y en este caso es el tono negro intenso por esta semana voy a utilizar este de acá que es de la marca Jordana y el tono en mención es el Blush Rose Blush Rose y como es el tono es un tono que me hace recordar a uno de Elf que no recuerdo el nombre pero voy a intentar dejárselos en la cajita de información igual costadito es muy lindo este tono la verdad me ha gustado mucho así que vamos a dar una oportunidad esta semana como prebase de rostro voy a estar utilizando la de Natura la de Bio Cosmetics voy a dejarla de lado esta semanita porque como que no la utilizo mucho esta de acá y definitivamente no quiero que caduque antes de poder haber utilizado y sacarle el jugo al máximo esta de acá no tiene tono o sea no es que tú puedas elegir una gama de colores pero si la aplicas en la piel tiene un poquito de pigmentación solo un poquito hace que dure mucho más el maquillaje y oculta los poros este delineador de acá para hacer lo que es la Cat Eye en caso me anime y es de la marca Elf en el tono black y lo que me gusta de este delineador es que tiene la punta bastante bastante precisa como para poder hacer detalles está la verdad muy muy bueno este delineador y por último ya como labiales esta semana voy a estar utilizando estos de acá en primer lugar voy a estar utilizando el que ya está en mi pro de Pam y es de la marca Pupa el tono en mención es el rose natural chic perdóname y es así el tono y ya lo habrán visto varias veces es un tono natural como que tira el rosa amarronado y es muy muy hidratante luego como gloss como labial en gloss voy a estar utilizando este de acá que es de la marca Natura y el tono es el pink pink 03 y para aquellas chicas que deseen ver cómo pigmenta este labial les dejo el link a la reseña que hice de esta línea de labiales que la verdad es muy muy buena y otro fucsia que voy a estar utilizando esta semana es este de acá es de la línea ultra color de abón y que la verdad es que quiero utilizarlo porque me he fijado que la fecha de vencimiento está acá miren ahí está la fecha de vencimiento el 11 del próximo año así que como que voy a utilizarlo y como es que pigmenta es un fucsia muy muy lindo la verdad es este de acá y de mi Project Pamp he elegido también este de acá y es el tono no me arrepiento de Unique y es un tono marronzazo precioso que me gusta un montón y que acá les tengo el swatch es este de acá voy a estar utilizando durante toda la semana hola chicas quería agregar anexar este video a lo que es la canastita de maquillaje porque les comento que este video o bueno ese clip lo iba a anexar al video de favoritos de mes porque obviamente mis favoritos del mes o mis suscriptores también pero justo ahorita me he puesto a editar y me he dado cuenta que ese clip lo borré no sé cómo creo que el momento de pasar los archivos al equipo no se pasaron y luego vacié mi tarjeta de la cámara y chau archivos así que yo justamente me he estado preparando para grabar el siguiente video y me doy cuenta de eso en realidad este video es para saludarlas a todas y agradecerles un montón un montón por su apoyo y yo había prometido saludos había grabado los saludos en ese video y chau clip así que ahorita bueno ya está subiendo el video sin ese clip porque se borró pero nunca es tarde así que voy a aprovechar ahorita mismo para mandarles saludos a las personas yo en la canastita de maquillaje de hace casi dos semanas atrás un poco más del mes del principio de septiembre mandé saludos y les dije que aquellas chicas que decían que les mandase saludos nuevamente o que les mandase saludos me lo dejaran en la cajita de comentarios en primer lugar voy a saludar con un abrazo fuertote fuertote al canal consejos de belleza con Mavi a ella yo ya le he seguido bastante la he seguido bastante bastante tiempo tiene su canal de youtube también y la verdad como que para mi es un honor que ella me deje comentarios porque ella incluso estaba mucho muchísimo más antes que yo me animase a subir videos y bueno de todas maneras yo les dejo el link en la cajita de información a su canal para que vayan y vean sus videos se suscriban y bueno yo sé que muchos de ustedes de repente ya están suscritas a su canal así que después también a Kaini Chic ella es peruana ella también tiene su canal de youtube ella habla más de lo que es moda de outfits hace tags maquillaje en fin también su canal es muy completo y se los dejo en la cajita de información muchas gracias un saludo fuertote para ella también a Yossi Chévez que bueno ella me dice que siempre va a estar ahí apoyándome y muchas gracias me agradece también por el saludo y en ese video hago ahorita mi corrección ella no es del salvador perdón ella no es de guatemala ve otra vez metiendo la pata ella no es de guatemala ella es del salvador y ella también tiene su canal de youtube se los dejo en la cajita de información pero ella radica en eeuu a la fecha también le mando un besote inmenso a Giselle Lucar ella me dice que le mande también un besote grandazo a su hijito Matías que ahí está la foto del bebé estoy en su perfil ha dejado la fotito de su bebé a Flaquis amo los labiales Daisy un besote amiga espero que estés bien que estés bien sobre todo de salud estos días no estás publicando videos lo sé porque estás un poquito más como ocupada es lo que tú me has dicho pero igual deseo que estés muy muy bien y he visto por ahí que hay un nacimiento por ahí en tu familia así que muchas felicitaciones para tu hermana también y aconsejos de belleza Natalie bueno ella no lo ha respondido porque ella me ha dejado el comentario recién dice que me invita a su canal apenas pueda me voy a sentar a responder y de todas maneras me suscriba a tu canal a Julio Quendo que ella es de Ecuador ella siempre siempre me deja comentarios un besote gente un abrazote para ti también ella me dice que le encantan le encantan los tonos vinos ella me imagino que también es de mi tendencia que usa los morados los tonos así como oscuritos a Diana Valer que dice que quiere que le mande saludos también ella es de Lima un besote gigante cuídate un montón a Liz Sosa también ella dice que la distraigo mucho y me dice que le gustan mis tutoriales de maquillaje creo que se está oscureciendo hoy el día así que voy a voy a acelerar esto Liz un besote gigante un abrazo espero que subas videos también porque últimamente tampoco no has subido este no has subido nuevo contenido de tu canal después a Beth Tapia dice que es un buen proyecto el tema de la canicita de maquillaje me alegro mucho que te guste y espero también que te animes a realizarlo y como siempre te mando un besote a C.caiño1 que dice que me agradece mucho por mencionar el comentario en el video desde acá te mando un abrazo y un besote gigante que aquellas chicas que deseen que las salude en el próximo video déjenmelo en la cajita de información y prometo prometo hacer un un este video así de saluditos y agregarlos a no sé si la próxima o la última semana de octubre dejarle los saluditos como quienes doy tiempo para aquellas chicas que deseen que las salude que me dejen su nombre su país y nada y yo y si tiene su canal en youtube también déjenmelo en la cajita de información y yo como siempre las apoyo les dejo el link para que las chicas también de la comunidad vayan las visiten y si les gusta su contenido también se suscriban y bueno nada nos vemos en el próximo video chao oh my god oh my god Gracias.